Bueno, pues esperemos que mucho, porque sí que es verdad que dos victorias seguidas y tenemos que acostumbrarnos a esto, a ganar, a llevar el ritmo del partido nosotros y volver otra vez a coger la buena sensación esa de victoria, de que el equipo se lo crea y bueno, y que los los contrarios te cojan ese respeto que hace un tiempo teníamos. Vas para dos veces casi aquí, ¿en qué has notado desde que llegaste hasta hoy? Evidentemente de lo que antes no nos puedes hablar, esa mejoría que todos estamos esperando, ¿en qué lo has notado que es un tú que se traduce? En serio, claro. ¿En qué has notado que se traduce esa mejoría desde que ha llegado hasta el día de hoy? Evidentemente de lo que antes no nos puedes hablar, pero... Bueno, a ver, se nota, yo creo que sobre todo en el terreno de juego, en cuanto a los contrarios, los contrarios te miran diferente. Sí que es verdad, de que ya cuando el partido empieza, pues ellos mismos, ¿no? Ya entre ellos se hablan, cuidado aquí, cuidado allá, ojo aquí... Y eso es lo que tenemos que conseguir con la autoconfianza nuestra y pues es lo que he dicho, ¿no? Llevando el ritmo de partido, siendo agresivos según qué líneas y bueno, en general, pues que te respeten por lo que somos y por el gran equipo que tenemos. ¡Gracias!